Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les traigo otro video de cupones para guardar. Y si es que es la primera vez viendo uno de estos videos, en estos videos platicamos sobre el circular de la siguiente semana. Específicamente mencionando cupones que podemos guardar, buscar o imprimir para obtener mejores ofertas y más ahorros la siguiente semana. El día de hoy estaremos platicando sobre el circular que comienza el domingo 15 de noviembre y estará vigente hasta el sábado 21 de noviembre. Pues tenemos algunos cupones para guardar, buscar y imprimir. Así que vamos a comenzar con este video de cupones para guardar. Antes de comenzar con cupones para guardar, les quiero recordar que la siguiente semana vamos a recibir dos cupones instantáneos. Vamos a recibir uno de 25 centavos en la compra de un palmo libre de 10 onzas. Este producto va a tener presión especial a 99 centavos. Así que si utilizamos el cupón instantáneo de 25 centavos, nos queda el jabón de palmo libre a tan solo 74 centavos. El segundo cupón instantáneo va a ser de 2 dólares en la compra de dos Hershey's Original Holiday Kisses o Miniatures de 7 a 10.8 onzas. Estas bolsas de chocolate tendrán presión especial a 2 por 6 dólares. Así que después del cupón instantáneo de 2 dólares en la compra en dos, nos van a quedar las dos bolsas de chocolates a 4 dólares o tan solo 2 dólares por cada bolsa. El primer cupón para guardar para la siguiente semana es cupón de la caja roja. Si recibieron cupón de la caja roja de 3 dólares en la compra de tres productos femeninos, guárdenos para la siguiente semana, pues nos puede traer productos gratis. La siguiente semana tenemos los productos You Buy Kotex con presión especial a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, estarán en la promoción de compra dos, recibe 2 dólares en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Esta oferta incluye todos los productos, pues como pueden ver, ahí dice Buy Any Two. Así que los productos más baratos estarán incluidos en la promoción. Los productos más baratos son los paquetes de liners que tienen precio regular de 1 dólar y 79 centavos. Así que si compramos tres, dos van a salir a precio regular a 1 con 79 y uno va a salir a precio en especial, a mitad de precio a 89 centavos. Así que si compramos tres, es un total de 4 dólares y 47 centavos. Vamos a usar el cupón de la caja roja de 3 dólares en la compra de tres productos femeninos. Nos va a tocar a pagar 1 dólar y 47 centavos. Nos regresan 2 dólares en extra bucks por comprar dos productos You Buy Kotex. Haciendo los tres productos completamente gratis, más pequeña ganancia de 53 centavos. Así que puede ser oferta maravillosa. Siguiente cupón para buscar. Son cupones para buscar. Son los cupones que salieron hace algunas semanas en los productos Gold Bonds. Pues vamos a tener una muy buena oferta. Nos regresa una oferta en estos productos. Tenemos cupones del fabricante que salieron en el Smart Source 1025. Tenemos uno de 3 dólares y 50 centavos en un Gold Bonds Ultimate Age Defense Product. Y tenemos uno de 1 dólar y 50 centavos en cualquier producto de Gold Bonds Ultimate. Incluso si es que no tienen estos cupones, los cupones también están disponibles para imprimir en la página de QBonds.com. Tenemos uno de 3 dólares en el Gold Bonds Ultimate Age Defense. Y tenemos uno de 1 dólar y 50 centavos en cualquier producto de Gold Bonds Ultimate. Así que pueden usar estos cupones del fabricante, combinar con un cupón de la caja roja en productos de loción y nos puede salir a muy buena oferta. La promoción va a ser, gasta 20 dólares en los productos Gold Bonds Ultimate, recibe 10 dólares en Extra Bucks. Así que ya empezamos con buena promoción ya que nos regresa la mitad en Extra Bucks. Si combinamos con cupones del fabricante y con cupones de la caja roja, nos pueden salir a muy buen precio. Y aparte, estos productos califican para club de belleza. Ya que estamos hablando de lociones, vamos a seguir con la siguiente promoción y un cupón para buscar. Pues la siguiente semana vamos a tener una promoción en cuidado facial de productos Aquaphor Userin. Así que tengan cuidado con esta oferta ya que es tan solo para cuidado facial. Pero en la aplicación de CVS tenemos un cupón digital para buscar para esta promoción. Primero que nada, la promoción va a ser, gasta 20 dólares, recibe 10 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que el cupón digital que tenemos para cuidado facial es para productos Userin y el cupón es de 3 dólares. Busquen este cupón, pues si enviaron a su tarjeta, aún debe de estar disponible y vigente para esta semana. El cupón es de 3 dólares en cualquier producto facial. Tenemos productos de cuidado facial de Userin que comienzan con el precio regular de 11 dólares y 49 centavos. Así que podrían comprar todos estos productos para alcanzar los 20 dólares. Usar el cupón del fabricante, cupón digital. Combinar con cupón de la caja roja en cuidado facial. Y aparte, recibir los 10 dólares en Extra Bucks que podría terminar en muy buena oferta. Y una vez más, estos productos califican para club de belleza. Siguientes cupones para buscar son cupones en los productos Huggies. Pues tenemos cupones del fabricante que salieron hace algunas semanas, ya casi un mes. Y están muy buenos para la promoción que nos viene la siguiente semana. Primero que nada, la promoción es compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Y aparte, gasta 20, recibe 5 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. En esta misma promoción tenemos los pañales Huggies, los productos Pull-Ups y las toallas humectantes. Y si vemos en este circular, en una parte separada, también están incluidos los productos nuevos de los Huggies Pull-Ups, que son los New Leaf. Solo que no estoy segura si es que los productos de New Leaf también estarán a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Así que tendremos que esperar al día domingo para verificar. Pero para esos productos tenemos buenísimos cupones del fabricante que salieron en Smart Source 10-11. Para los Pull-Ups tenemos cupones de 3 dólares en la compra en uno. Y si es que no necesitan Pull-Ups, pues pueden usar el cupón para los pañales, que son de 2 dólares. Podríamos comprar dos paquetes de pañales que más o menos nos lleven a un total de 20 dólares. Tengo que verificar los precios en mi tienda. Si compramos dos paquetes más o menos por 20 dólares, podríamos usar dos cupones del fabricante de 3 dólares en la compra en uno. Lo cual es un descuento de 6 dólares, bajando nuestro total a 14 dólares. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks, haciendo cada paquete 4 dólares y 50 centavos. Pero si recibieron cupones de la caja roja en productos para bebé, si recibieron cupones de la caja roja en productos Huggies, yo recibí uno de 2 dólares en los Huggies Pull-Ups New Leaf. Y recibí uno de 1 dólar en la compra de cualquier producto Huggies. Si llegan a comprar los paquetes de Huggies Pull-Ups New Leaf, para esos productos tenemos reembolsos de 3 dólares en un paquete Jumbo. Así que pueden aprovechar los cupones del fabricante, cupones de la caja roja, los Extra Bucks y aparte los reembolsos. Y yo creo que los pañales nos van a salir súper, súper baratos. Y bueno, pues esos son todos los cupones que les tengo esta semana para guardar, buscar o imprimir para obtener mejores ofertas y más ahorros la siguiente semana. Si ustedes tienen algún cupón que piensan que podemos guardar la siguiente semana, buscar o imprimir para obtener mejores ofertas, definitivamente compartan con nosotros en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye. Bye.